Número 1. Hazlo con un equipo multidisciplinario. No lo quieras hacer tú solo. Necesitamos involucrar gente de mantenimiento, de procesos, de calidad, incluso de servicio a cliente, compras o materiales. Número 2. Asegúrate de ligarlo a algún indicador relacionado a los costos de la no calidad. Hacer una MEF de proceso va a tener un mejor resultado si está ligado al producto con el que tienes más problemas de calidad y que es más costoso en tu planta. Número 3. Capacita a todo el personal que va a participar en las sesiones de la MEF para que todos tengan un entendimiento común y asegúrate de tener copias de las tablas de severidad, ocurrencia y detección y de usar la nueva versión de la MEF BDA. Número 4. Una MEF bien hecho debe tener al menos tres revisiones. En la primera de ellas encontramos las áreas de oportunidad y fijamos acciones para corregirlas. En la segunda de ellas vamos a ir a piso a asegurar que efectivamente no se pueden crear dichos modos de falla. Y en la tercera de ellas, esos controles que implementamos en la segunda ahora van a ser los controles actuales de mi proceso. Y número 5. Acuérdate de ir siempre a piso a validar lo que está pasando, tener los modos de falla, conocer el catálogo de defectos e involucrar al personal de producción. Con esto vas a tener una MEF de proceso robusto y que realmente te sirva para mejorar tu proceso.